Y durante toda esta semana se está celebrando Aulet Kalean en Munguía, descuentos increíbles hasta el 9 de marzo, organizado por la Asociación de Comerciantes y patrocinado por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco. Se vuelve a apostar por el comercio local y por la mejor calidad y variedad.